Cuando un momento se vuelve inolvidable Y las risas nunca faltan Cuando el amor se refleja en la pantalla Y el propósito es hacer de tu día un gran día Porque lo que siempre nos ha definido es la actitud Este es nuestro octavo aniversario Y continuaremos a tu lado divirtiéndonos Gracias, infinitas